Hola, mi nombre es Daniel Buitrago Marín, soy estudiante de la Universidad de Calas del programa Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. Actualmente cursando el décimo semestre y finalizando la práctica educativa 2 en la institución educativa Chipre en la CDB, Escuela Julio Zuluaga. Mi proyecto se llama Patio Dinámico, formas de aprender y expresarse. Es un proyecto de intervención y lo realicé con la ayuda de la asesora Diana Clemencia Sánchez Giraldo. La Escuela Julio Zuluaga se encuentra en el barrio Chipre. Consta con 174 estudiantes aproximadamente, 5 profesoras titulares y una coordinadora de sede. En la escuela hay un espacio para múltiples actividades, el cual es el patio de recreo. Ahí estas actividades son el tiempo libre, el descanso, las clases al aire libre como la educación física y las izadas de banderas. Este espacio es el más utilizado por los estudiantes y el que más les gusta porque es donde se fortalecen los lazos de convivencia escolar, ya que es ahí donde comparte con docentes, con compañeros, con amigos y familiares. En la escuela este espacio no conlleva una convivencia escolar, ya que como pueden ver es una plancha de cemento encerrado entre cuatro paredes. Viendo esto, nos propusimos como metas reconocer el patio dinámico como escenario de aprendizaje y despliegue de potencialidades del ser humano. En metas específicas, identificar la intencionalidad pedagógica por parte del maestro en la utilización del patio como escenario de aprendizaje. Reconocer el patio dinámico como escenario de aprendizaje y de aprovechamiento del espacio en actividades pedagógicas en la institución educativa. Y por último, valorar el patio dinámico desde su uso pedagógico y su interacción social. En el referente conceptual, empezamos con la educación primaria. La educación primaria o la educación básica primaria corresponde a los primeros cinco años grados de la educación básica. Esto fue dicho por el Ministerio de Educación en la ley 15115 de 1994. Otro referente conceptual son los patios dinámicos. Es una patente de Guy Lagarde, es una docente especialista en el trastorno del espectro autista. Y es de su proyecto, Parques y Patios Dinámicos, ofrece para que las escuelas educativas tengan el nobel y tengan variedad de actividades respecto a este tema. Bueno, ejemplos de estos son estos patios, como pueden ver, de diferentes colores, diferentes formas para que todos los niños interactúen a su manera, sea haciendo actividades en conjunto o haciendo actividades individuales. El último referente conceptual es el área de aprendizaje. Este área de aprendizaje es un espacio donde participan diferentes actores con el objetivo de aprender. Está compuesto por elementos pedagógicos, elementos de proceso y elementos tecnológicos. En la metodología tenemos varias fases. La primera fase es una fase de acercamiento a los docentes y a los niños de la institución educativa, donde conocemos sus formas de jugar, las formas de expresarse e interactuar con el otro y con el espacio. A las docentes se les realizó una encuesta para conocer si sabían qué era un patio dinámico, qué aspectos debería tener un patio dinámico y así tener basados bajo la argumentación de ellas. A los niños, mediante la planeación, se les realizaban actividades que estaban interactuadas con el patio dinámico para saber qué actividades podían hacerse con mayor dinamismo y cuáles no. Ejemplo de esto fue el trabajo desde la casa, mediante la planeación virtual se les realizaban actividades a los niños para que, y así, esperar su respuesta, para ver cuál actividad les gustaba más, cuáles tenían mayor aprovechamiento. Y a las docentes, estas son las preguntas, qué es un patio dinámico, qué aspectos conocería un patio dinámico, qué juegos o actividades les gustaría tener un patio dinámico y cuáles temas podrían desarrollarse en un patio dinámico. En la fase 2, fue el diseño de las actividades y la aceptación, mediante un consenso que se les hizo a las profesoras, se llegaron a 8 actividades. Estas actividades fueron cielo o semalita, la bruga numérica, la escalera, el cuerpo malo, un twister, figuras geométricas, culebrita y tablero de exposiciones. Estos ejercicios serían así, la semala, la escalera, la bruga numérica, que sirve para hacer operaciones simples de matemática, división, multiplicación, suma y resta, el cuerpo humano para mostrar trabajos de biología, el twister para ver los colores y las formas, formas geométricas, la culebrita y un tablero al aire libre para cuando el clima y el comportamiento de los niños los permita para realizar la clase desde afuera del salón. En la tercera fase, es de socialización con los directivos de la institución educativa, donde están los coordinadores, el rector y los maestros. Se muestra el beneficio de que tiene el patio dinámico en la escuela Julio Zuluaga, dándoles explicación de importancia e intencionalidad de cada dibujo para el plasmado en el patio. Además, se les dio explicación de por qué y para qué el patio dinámico les sirve para mejorar las metodologías a la hora de enseñar a las diferentes asignaturas. Unidad de trabajo. Se trabajaron con los estudiantes y con las cinco maestras y la coordinadora, donde se les puede ver el consentimiento informado para el manejo de la información adecuada al proyecto. Los resultados. Los resultados que se basaron fueron las respuestas de los niños y las respuestas de los profesores. Primero, digo que el patio dinámico es un espacio donde los estudiantes pueden vivenciar diferentes actividades que les permitan una interacción a todas las personas que rodean la institución. Además, dicen que deben ser muy coloridos y estar diseñados para todos los gustos de los niños, ofreciendo espacios diferentes, formas y juegos para que todos los estudiantes logren la mayoría o la gran mayoría se sientan a gusto. Además, dicen que los patios sugieren tener muchos juegos tradicionales, ya que las maestras dicen que estos juegos son juegos de poca violencia o de poco riesgo a la hora de estar ahí, ya que como ya no son los que lo realizan, tienen que estar pendientes, prefieren juegos que no haya contacto o brusquedad. Estos juegos que son el Twister, la Culebrita, la Escalera o la Semana. Además, dicen que los profesores se pueden, los temas que más se reflejan en la, que se pueden hacer en el tiempo libre son los temas de educación física, los temas de matemática, los temas de geometría y los temas de artística. Como pueden ver, este ejercicio es de matemáticas, además sirve para la educación física, para realizar el salto o iniciar los colores en la artística, acá igualmente los colores en la artística y las figuras geométricas en geometría y acá la parte para la artística, que sería el tablero. Aquí en la maqueta se puede ver, sería realizar, pintar la cancha, hacer el dibujo de la semanita o cielo, hacer la escalera, la oruga numérica, la culebrita y el Twister y en las paredes realizar el dibujo del cuerpo humano y establecer el tablero para cuando se realice clase al aire libre. En las conclusiones, se les puede concluir a las profesoras que un patio dinámico es una nueva estrategia para que tendrán las docentes para que las clases puedan hacerse más dinámicas y por el de llamar la atención de sus estudiantes. Además, se les puede concluir que esta herramienta ayudará a que los estudiantes socialicen más entre ellos y aprovechen más su espacio de recreo, este debido a que tendrán dibujos que les permita el juego y el compartir con el entorno escolar. En recomendaciones, se les recomienda a las docentes y a los estudiantes que hagan buen uso del patio dinámico, que aprovechen este espacio, que no solo sea plasmar el dibujo y dejarlo ahí, sino que cuando el clima y el tema de la asignatura se nos permita, puedan realizar las clases al aire libre. Además, que esto sirva de apoyo para que las otras sedes, la sede A, que es el colegio, y la sede principal, que es la Camilo Torres, puedan realizar también el patio dinámico. La bibliografía. Muchas gracias. Gracias.